¡Suscríbete! Ya, ya, bueno, no pasa nada, pero como me ha sentado mal, te lo quiero decir, porque yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que me traten así también, sinceramente, entonces me dices, oye, Emma, este tema, mira, no me gusta, me pone mal y no quiero hablar de ello, y te digo, vale, Rosa, no te preocupes, pero que me digas, igual te suma a ti al programa, no me gusta. A veces pagan justo por pecadores.